Me sumo a los trabajos, me sumo con todas las ganas y con toda la energía de hacer lo mejor, de aportar mi anista de arena y empezar a buscar lo que queremos, que es el que se quede en el campeonato. ¿Nuevo reto, Nico? Sí, claro, es un nuevo reto. Cada entreno es un reto y hay que tomarlo de una manera, hay que esforzarnos al máximo y creo que este equipo está listo a pasar. Claro, municipal al final de cuentas es eso, se le exige siempre el poder dar más de la cuota, ¿verdad? Al salir campeones, porque de lo contrario, pues, es un fracaso para ustedes, Nico. Sí, tenemos que pelear por ti, tenemos que hacerlo de la mejor manera, tenemos que pelear por los primeros lugares también en la liga, en lo que es a lo largo de la liga, estar hasta arriba y bueno, llegar a las dos finales y ganarlas. ¿Qué tal esos días que tuviste en México? Si no estoy mal, ¿verdad, Nico? No, estuve con la familia, con las personales y bueno, ya estoy aquí, ya estoy pensando en esto y ya no hay nada más. Mira que de las cosas que también siempre han pasado, que la portería municipal siempre se te da la oportunidad y esto pues lo sabe perfectamente el Profe Cordero, que sos uno de los jugadores claves en su armado. Pues voy a seguir trabajando para que así sea, voy a seguir emocionando, quiero seguir ganando en el puesto, creo que la competencia está sana, Uveda sin proponer trabajo con lo mejor, con ganas de también jugar y bueno, eso es lo que necesitamos, esa competencia para cada día ser mejores. Que al final lo de Uveda, pues no te es extraño, lo conoces bien. Sí, compartí con él la selección, compartí aquí con él, creo que nos conocemos muy bien, sabemos lo que podemos hacer, lo que somos capaces y eso es lo que queremos hacer.